Tenemos que acostumbrarnos todos a esta nueva forma de gobernar, creo que es la primera vez que hay tantos gobiernos y tan variados, porque sí que es verdad que en muchos sitios se gobernaba en coalición, pero lo normal era un partido con casi mayoría y uno pequeño que le apoyaba, pero estos gobiernos a tres, a cuatro, incluso a cinco, yo creo que todos nos tenemos que acostumbrar. Y además es lo que los ciudadanos han decidido, y han decidido que no seamos todos iguales. Lo que no les debe de sorprender es cuando luego votamos cosas diferentes, porque no somos iguales. Tenemos las grandes ideas, sí que es verdad que coincidimos, pero luego en las pequeñas cosas en el día a día habrá negociaciones, habrá días que no habrá ningún problema y todos votaremos de la misma manera, pero habrá otros días en los que no todos estemos de acuerdo. Y eso parece que llama mucho la atención, sobre todo a la prensa, porque parece que estamos esperando a ver cuál va a ser el primer gobierno que se rompa, cuál va a ser la primera coalición que abandone. Pero en el fondo, pues bueno, es mejor, todo se trata entre mucha gente, todo se ve mejor con cuantos más ojos, y la verdad es que cuando las cosas salen aprobadas, pues bueno, están mucho más trabajadas, mucho más estudiadas, y desde luego consensuadas entre todos. Pero sobre todo yo le pediría a los vecinos de San Vicente que no pasa nada, porque no se vote siempre todos los partidos del equipo de gobierno, evidentemente en las cosas como el presupuesto, que no saliera el presupuesto, porque un partido votar en contra sería muy escandaloso, o sea, hay que llegar a acuerdos primero antes de llevar las propuestas al pleno, pero en la multitud de decisiones que se toman en el día a día, pues seguro que en algunas discreparemos. ¡Gracias!